hola para los que no me conocen mi nombre es gaby y hoy voy a hacer siguiendo estas escenas para las fiestas para este 31 una mayonesa de ave a mi forma como digo siempre yo no soy chef la hago como la hago yo en mi casa si comenzamos bueno acá tenemos pollo que yo herví esto es un pollo hervido yo lo que usé es pati muslo después le pasó bien las cantidades de lo que yo usé para esto lo pusimos en agua al fuego y lo hervimos hasta que esté bien bien cocido después lo que hacemos es desmenuzar lo todo vamos a cortándolo con la mano no hace falta cortarlo con cuchillos y no sacar tiritas así con la mano vamos haciendo todo esto hasta desmenuzar todo todo el pollo yo lo harbí sin piel para que no quede tan grasoso si bueno acá tenemos ya está el pollo y acá le muestro las papas yo lo que hice también las papas las herví con piel las lavé bien tienen que ser unas papas blanca o bien cepilladas bien lavadas y la ponemos en agua al fuego que las cubra con piel y todas y enteras se cocinan así a mí me gusta hacerlo así porque los cocinó un día antes y quedan muy muy buenas y no se desarma tanto pueden hacerla cortadas y peladas pero bueno yo lo estoy mostrando mi forma como la hago fíjense cómo queda ya está ya las tengo peladas pero fíjense está cuando clavan el cuchillo y ya está que ya entra bien el cuchillo es fácil de que entre es porque ya quedó bien cocido lo apagamos la sacamos del fuego la sacamos del agua caliente si no va a seguir cocinándose y las dejamos y al otro día las pelamos fíjense que bien sale se desperdicia mucho menos papá para estar pelada porque sacamos solamente la piel y lo bueno de esto que uno puede hervirlo un día antes y lo tiene en la heladera así y después la prepara el mismo día acá vamos a cortar todos en cuadraditos también la papa vamos a ir cortando todo vuelvo a decirles que esta es mi forma de hacerla yo sé que hay un montón de formas o a lo mejor hay una sola forma de hacer esto que es la original y bueno pero yo esto como lo hago yo porque muchos después empiezan a decirme hay así no es falta esto falta lo otro si puede ser pero yo esta es la forma que yo hago a mí me gusta mostrarle lo que hago yo como lo cocino yo como lo lo realizo yo y tomo en cuenta también algunos que la hacen como lo hacen o que me den recetas saben que yo tomo todo este o algunas cosas que me dicen que podría a mí se me pasa de alto está muy bueno también bueno seguimos cortando esto y de paso les voy diciendo que si no están suscritos a mi canal y si les gusta se pueden suscribir apretar la campanita para que youtube les avise cuando subo un vídeo es gratis y que me hacen un favor para si yo puedo seguir con esto con el canal y arrancar este año nuevo de lleno con todas estas recetas bueno acá seguimos cortando todas las papas vamos a ir cortando todas el tamaño como más les guste bueno ya y ya tengo todo cortado ahora vamos a pasarlo a esta bandeja para mezclarla con el pollo porque acá adentro no me va a entrar no me entró así que lo ponemos acá y ahí le voy a agregar el pollo acá también le voy a dejar mi dirección de insta por si quieren ir a seguirme ahí tenemos todo mezclamos bien esto y acá tenemos mayonesa voy a separar dos cucharadas de esta taza de mayonesa que tengo y le agrego aceite yo uso un aceite mezcla oliva oliva y girasol pues si le pongo de oliva solo queda muy fuerte le saca mucho el gusto para este tipo de ensaladas le ponemos sal mezclamos bien y le ponemos todo esto a las papas que tiene el pollo yo no le pongo más mayonesa acá porque después va a mayonesa arriba y todo eso cuando se sirve se mezcla el que le gusta como más mayonesa le puede poner más eso va en gusto le voy a poner una cajita de arvejas mezclamos bien y ahora una vez que terminamos de mezclar bien esto la voy a pasar a la bandeja donde va a ser va a estar servido la pasamos acá ven que no está tan tan lleno de mayonesa ahora cuando la cubramos le cubrimos todo con mayonesa eso cuando se va sirviendo se va mezclando todo eso y todo lo que le vamos a poner arriba mezclamos bien y ahora vamos a acomodarlo para poderle poner empezar a ponerle la mayonesa restante ahora si va bastante mayonesa arriba de esto acomodamos bien bien así de paso queda decorado ahí le ponemos y vamos juntando todo con esta mayonesa pueden aligerarlo un poquito con queso blanco si quieren yo la opté por ponerle nada más que mayonesa pero si no le gusta muy fuerte le pueden poner queso blanco o algún queso fundido esos que vienen para untar para que le den otro gusto yo prefiero así con mayonesa sola ahora con el piquito mismo de la mayonesa que yo tengo si no me importa lo hacen con la mayonesa común le ponen unos piquitos ahí arriba y vamos a ir agregándole primero a los costados le vamos a poner lechuga yo tengo esta lechuga este tipo de hecho ustedes pueden ponerle la que quieran le ponen todo lechuga al costado bastante cosa de cada vez que uno agarre una cucharada tenga lechuga también por más que agarre del medio por eso en los costados le ponemos bastante arriba de la lechuga yo le voy a poner unas nueces para que de crocante saben que a mí las nueces me gustan mucho y más para estas estas cenas y unas aceitunas cortaditas ya en rodajitas después le vamos a poner aceitunas enteras pero estas van a estar en rodajas que ya las compré así aceitunas verdes pueden ponerle también aceitunas negras ahora arriba le vamos a empezar a poner los huevos acá lo tenemos vamos a ir acomodando los huevos esto tiene que estar bien cargadito con todo porque es lo que después queda rico cuando uno lo sirve yo lo corté medio grandecito pueden cortarlo más chico porque eso después se sirve con todo si quieren más chico para que tenga toda la misma medida sería lo ideal no pero bueno yo como un tema de decoración por eso lo hice así pusimos todos los dos hileras con huevo le puse yo yo le estoy mostrando como los estoy decorando yo acá tengo morrón en lata morrón asado lo pueden hacer uno ya que les deja la receta de los morrón asado que hice en bolsa de horno se la voy a dejar acá arriba para que lo vayan a ver también pueden hacer ese este no este es comprado es la verdad que esta vez no hice los morrón ellos y no compré la lata el morrón también yo cometí el error de ponerlos muy grande cortenlo después que va a quedar mejor le ponemos aceitunas estas con caros y todo pueden sacarle el carozo y dejarlas así enteras y ahora le corte el morrón para que no quede tan grande ahora le ponemos tomate que yo le saqué toda la semilla lo deje bien limpito el gajito de tomate ponemos tomate bastante también no cortado muy grande bastante tomate muy bien ahí fíjense en cómo queda ahora lo que yo le voy a poner es cibulet puede ponerle perejil yo me gusta mucho como queda el cibulet le pongo todo por arriba cibulet también bastante porque pueden ser que tiene bastante la bandeja está bastante llena yo lo que hice también fue cortarle perdón que les mueva tanto la bandeja pero para ir poniéndolo quiero que vean bien cómo voy a acomodando yo lo que hice acá fue cortar tomates en pedacitos y ponérselos también por arriba junto con otras aceitunas más y bueno acá listo esto es todo fácil rápido pueden tenerlo preparado ya el día antes y acá tienen la bandeja como quedó ahora les dejo los ingredientes que yo usé para esto 7 papas medianas que la serví con cáscara las cepillé bien las lavé las puse en agua y las serví y después las pelé una vez que ya estaban frías 3 patas y muslos de pollo también lo serví sin piel hasta que esté bien bien cocido una taza de mayonesa que de ahí usé dos cucharadas para mezclar en todo con las papas y las y el pollo y después lo usé para untar de arriba una lata de arvejas 4 huevos tomate lechuga aceitunas nueces borrón en lata sal y aceite eso es todo lo que le pusimos por arriba y eso es todo espero que les guste que lo hagan si hacen otro tipo pueden agregarle cualquier cosa que quieran me dicen y me cuentan cómo salió gracias y hasta el próximo vídeo